muy buenas mi gente aquí estamos una vez más un videíto aquí a los ricos ricos un videíto del nuevo sbc que salió del sbc de icono del icono básico vamos a hacer este sbc que tenemos aquí vamos a tener tres por el momento vamos a ver cómo nos va con estos tres iconos básicos a ver cuál nos da nada más quiero enseñarle la plantilla para que la tenga la idea de lo único que no nos puede salir aquí es guardiola ni es marco mientras que no nos saca ni guardiola ni es marco yo pienso que estamos bien y pienso que va a ser bastante interesante como ven la plantilla nada interesante nada especial de esta igualdad voy a arriesgarme voy a jugar con plantillas regulares a ver cómo terminó este full champion ok pues nada vamos a ir directo a lo que vamos a ir directo a los tres paquetes que tenemos aquí los tres iconos básicos que tenemos que no puede salir de verdad cualquiera de los básicos desde el mejor básico hasta el más malo como siempre tú sabes vamos a ver que lo que decide y es por en esta fase primero que nada mi gente antes de abrirlo saludar a toda esa gente que está suscrita al canal que siempre se pasa por aquí que siempre a sus likes sus cositas y comparte aquí conmigo y con los demás como siempre no se les olvide el like darle like darle me gusta compártelo a ver si se suscribe más gente ya casi llegamos a los 100 suscriptores vamos a ver a mi gente vamos a abrirle el del medio que como siempre siempre todo el mundo dice que el del medio goza goza papá 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 vamos a ver le damos vamos a darle vamos a darle vamos a darle que tanta móvela que tanta móvela inglés no 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 tiene varios tiene un buen número por el momento se ve con un número bastante interesante casi todo por arriba de 80 22 de pace 27 de pace físico va a ser que va a ser un tronco pero no es repetir pero tenemos uno que podemos usar y ese es el cambio vamos a ver los indicamientos que tiene estos muchachos vamos a ver que es lo que trae este muchacho Que tan bien Porque se ve bastante bien la carta así de primera intención ¿Verdad? 4 y 4 Medium, medium No está mal, no está mal, no está mal Ahora vamos a ver de verdad la cosa interesante Un poquito flojo en agilidad Y en balance Pero la estamina 85 está bien 91 Composure El dribbling, el control está bastante bueno Los pases, bueno Long shot Está bien, yo creo que este tipo Lo vamos a poder utilizar en el equipo Vamos con el segundo mi gente Dejen su like Si tenemos varios likes, bastantes likes Y muchas visitas Podemos seguir haciendo otros SBCD Vamos para allá Vamos para allá Aquí esto Por favor Una banderita cómica Italiana Este es un chiquitito Este es tan muy chiquitito Baresi Baresi, baresi 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 Tenía que haber sido medio campista Pero bueno 88 No puede ser que sea un baby Dan un baby Lo probaré Lo probaré A ver cómo va el chiquitito este A ver qué tal Se mueve el chiquitito No lo podemos hacer un invento con él Pero bueno El base está un poco cojo Pero Bueno, tiene 83 de salto Yo pienso que a lo mejor puede hacer algo Defensive awareness Está bastante high Eso está bien Tiene buena agilidad Y balance Claro, porque es chiquitito 5-9 nada más Lo probaremos En el canal aquí En el FUT Champion A ver cómo Se nos da Bueno Llegamos aquí al último de los mohicanos Mi gente Aquí El último de los mohicanos Hace falta que sea una banderita cómica Una banderita cómica Mi gente Dejen like Mi gente Que ahora es cuando es Se viene un pez gordo aquí ahora Se viene el gordo Se viene el gordo Vamos a ver Le di ya Ya le di Yo le di ya Que salga lo que salga Bueno, bueno, bueno No he repetido No he repetido Este Pero bueno Por lo menos Abrimos Y no nos salió Ninguno a repetir Es algo bastante Difícil Que salga últimamente Y nada Entonces Yo pienso que Se pueden utilizar Yo pienso que Se pueden utilizar Lo vamos a ver Cómo lo podemos meter En la plantilla La plantilla la meteremos A ver cómo Como nos va Y demás Sinceramente Yo pienso que De todos los baby Que hay por ahí De todos los básicos Y con Nos han tocado 86 87 Y 88 No está mal No está mal Ahí por ahí Guardiola 85 Y cosas así Que de verdad Que están bastante Flojitas Las carticas Pero bueno Este tampoco flojo Este creo que ha sido El más flojo Que nos salió aquí Este es un Prácticamente Jugador de área Para buscar Centros Y demás Lo veremos Lo veremos aquí A ver cómo nos va Con este muchacho A lo mejor Una sorpresa Uno aquí Piensa que no Y cuando viene a ver El jugador va mejor Que cualquier otro jugador Usted sabe cómo funciona Eso mi gente Lo guardamos Lo guardamos A ver qué tenemos Por aquí Tenemos Paquetosky Por aquí Para abrir después Y demás Y demás A ver Que otro A ver Si no me fijé Si había otro SBC Mi gente Rapidito aquí Para no hacer esto Muy largo Bueno 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 Y esto qué cosa es Fin de la era Me imagino No sé si lo vayamos a hacer Mi gente No sé Pero bueno Aquí Como tal Todavía tenemos Toda esta historia Aquí Que no vemos Ya hicimos Lo que íbamos a hacer Tenemos liga Cosas Pues nada Mi gente Pues nada Yo pienso que ha sido Bastante interesante Lo que hemos abierto aquí Ahí después veremos Cómo lo podemos meter Aquí en la plantilla A esos muchachos Que nos vieron nuevo Vamos a ponerlo De una vez Fulanito Dos ingleses Y un italiano Que ha sido La media más alta Que nos dieron Yo pienso que Estamos bien Yo pienso que estamos bien El italiano Lo probaremos Ya Este va a ser El primero que vamos a probar Después probaremos A esta gente Aquí mi gente Pues nada Si les gustó El video Dejen su like Dejen su comentario De verdad Si lo apoyan Bastante este video Vamos a estar Haciendo más Videos Abriendo iconos básicos A ver que Otras cositas Nos pueden salir Por ahí Y como siempre Mi gente Muy agradecido De toda esa gente Que está suscrita Toda esa gente Que pasa por aquí Dejen su pedacito de like Está suscrita aquí Y nada Inviten a sus amistades A sus familias Y cosas así A ver si podemos Seguir creciendo Pues nada mi gente Ya ven Tres iconos nuevos Para el canal Para el equipo Vamos a ver Cómo nos va Ok Ya tu sabes mi gente Como siempre Nos vemos la próxima Chao pescado